hola mis canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre mira como estamos aquí que estamos cargados de pichones por todos lados que esto no es no es oro todo lo que reluce vamos a decir la verdad no es sólo todo lo que reluce porque estaban de fábula todos estos servicios en esos 0 pichones los fae los ardinos 0 pichones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 porque vamos a ver si lo animo a que entre el mejor tiempo esto está aquí en pleno frío 0 pichones 0 lo que es 0 0 0 lo otro 120 pichones 120 es decir aquí llevo no perdón 120 anillado porque hay de todo lado anillado para que lo sepa y mirar para que más o menos lo vean ustedes en vivo y en directo me gusta veros esto es lo que acuerda que lo dije yo siempre lo he dicho yo con las palabras textuales aquí yo estoy para disfrutar de la omni todo ellas a disfrutar voy a explicar que está mirada que usted ha caído del niño por menos más que lo ha visto por menos más que estoy grabando el vídeo este vídeo pichoncito te ha salvado la vida chaval este vídeo te ha salvado la vida la vida te ha salvado la vaina y funifá ahora lo oí ahí hay que poner los segundos míos mira cómo vamos aquí cargados 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 y está toda la gente que ponerle ya el más que el más oeste de aquí el tercer campón del mundo el tercero del mundo que esté aquí que está incubando que están todos pisados en fin arvino cero fue 0 0 0 0 los otros cargados porque os lo voy a explicar más fácil más imposible porque de que me pongo aquí por farda y empiezo mira a ver el peor a capez o a capez o a capez o de lo que tengo yo no me agrada sacarlo más ni para pero por ahí esto más que ha ido no están vivos están muertos aquí hay más había más ya está muerto vamos a matar por la milla seguro como de ellos que aquí por farda Mira esto de aquí como está, que está aquí Todo cargado de pichones Pero aquí se trata de la realidad Os lo voy a explicar que está pasando Mirad Aquí, acordáis Juan, eres muy mal creador ¿Acordáis la selección que hacía yo? Yo hago dos selecciones Una, que crían bien Y otra, que sean buenos padres Es decir, aquí tienen que sobrevivir Es decir, aquí sobreviven los más fuertes y los mejores Y los que crían bien Que después son espectaculares Eso es lo de ellos, segundo importancia Pero yo vengo que disfrutar, por eso me cargo de pichones Por eso voy por la niña 120 No sé, por ahí está No lo sé Esto de aquí, Arbino Estos son nuevos Yo os voy a decir lo que está pasando Son de criadores Muy buenos, pero seguramente Te sacan a manzalva Pa, 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 pa Metiéndole viaje Yo no Yo quiero que críen solo Es decir, que sobrevivan poco Que aquí estamos Es que muchas veces estamos Dando con la necesidad de cría, 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 cría Con esto Disfruto de aquí para allá Esto es mi línea Esto estoy disfrutando Estos son nuevos Aquí Esto obviamente no tendré cría Porque yo como sigo así No tendré cría Voy a coger los mejores que tenga El punto Si salgo 30, 30 Pero 30 cría por ellos Estos 30 me los crearé yo Esto de aquí igual Los mosaicos Porque los mosaicos me están criando bien Que están por aquí ya Y estos son mosaicos 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 ¿Lo ves? Ahí están criando Ahí está Esto, lo mismo Estos son paros Que son muy delicados Y estos estamos acostumbrados A sacar por sacar Y decir A ver si me puedo Porque no quiero más interpretar las palabras Estos de aquí son crías forzadas Crías forzadas Y que estamos nosotros como hombres Como estamos aquí Pa, pa, pa Ayudando a las crías Esto yo no ayudo a nada Aquí sobrevive el que puede El que quiere El que sea El padre que se ha comido ¿Ok? Fuera Fuera, fuera A menos que estén los pichones malos Y lo vuelvo a hacer Esa pared entera Tanto macho Como como estamos En el campo del mundo Para afuera Esto es los arbinos Pues aquí están los arbinos Estamos criando arbinos Intentando sacar arbinos Que se saca Bien Que no Completamente fuera Yo no tengo problema En sacar aquí paro Ni me te paro No tengo ningún problema Yo vengo aquí a disfrutar Que ustedes veis Que nada más Saca, saca, saca No, no Para mí es más importante El sacar paro Y disfrutarlo Y venir Completo Lleno de pollo Como está ahí Mirá Es para mí disfrutar Buen paro Buena genética Eso se consigue Igual que se consigue Igual que conseguimos Un paro físicamente De plumas buenas Con muchos procesos De genética También podemos conseguir Lo que es Que crean bien Porque nosotros ahora Uno que esté criando malamente Empezamos A que esté A forzarlo de esto Y después Que crían más Llega un momento De que Pierde lo que es Las ganas de cría Porque son tan malos Tan malos Tú tienes que También Yo soy de la opinión De hacer Como escribas 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 Es de bueno Y de malo Yo disfruto De mi cría De robo a la blanca Y de amarillo a la blanca Que la madre no le da De comer a los pijones Pues ya está Pues la madre va afuera Y esos pijones No sobrevivirán Pero si yo Y ahora la madre La abandona esto Yo esa madre va afuera Y esa línea genética De madre va afuera Yo mi forma de cría No es por fardar Muchos huevos Si yo llegué hasta Los huevos enteros Si no llega hasta El problema de los machos Que aquí yo tengo Yo 400 pollos 400 Y 400 Son 400 ¿Eh? Un 400 pollos Mirad Y aquí dentro de esto Sobrevivir Los más fuertes ¿Eh? ¿Ya habéis creído Ustedes Que uno está Debiaba Con punto negro Que se muera Con el de comer Que me da igual Yo voy a criar Cantidad No Calidad 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 Es decir Un pájaro que te lleve De aquí a tu viario Ese debe de criar O los pájaros en crío Estupendo Porque hoy no Se pueden ver muertos Eso Lo tengo más claro Clarísimo Tanto amarillo A la blanca Como rojo Que ya Que uno Que haga lo que tenga que hacer Que decida lo que tenga que hacer Pero aquí Yo Es mi forma de cría Y yo No voy a cambiar Ni por nada Ni por nadie Lo siento Es que Así soy Y diré Es que tío Tú Me da igual Mirad Mirad Amarillo A la blanca Mira que amarillo A la blanca Y ese de ahí Posiblemente Es el martillo De cada día Y blanco Lo que viene Pues esto es lo que hay Pues esto es lo que hay Yo crío Así Con selección Ya señores Hace lo que queráis Esta la cría Voy a hacer lo que queráis Y mirad que cosa tan bonita Mirad que cosa tan bonita Ya podéis hacer lo que queráis Pues bueno señores Yo prefiero sacar Poco y bueno Que mucho y malo Y yo tengo aquí cantidad Para hacer Para seleccionar Y el que no va Fuera Y así Cada año Estoy disfrutando más De la canaricultura Cada año más Porque yo veo los niales ¡Bum! Que tenéis problemas los machos Así Tampoco tienen luces Y el año que viene Esto cría en día 15 Pero sin luces Y sin nada El día 15 de marzo Esto no cría más en febrero Ni vida Aquí cría el 15 de marzo Punto Lo he hecho Más tarde ¿Por qué? Porque yo lo veo así Y le hago 6 meses de preparación Hasta que se empiega a reventar Y se acabó Ni luces Ni nada Ahora le he quitado Todo el fondo de ahí Para que le entre Toda luz posible Y fuera Pues en fin señores Espero que os guste el vídeo Gracias por estar ahí Cualquier pregunta Cualquier cosita La tiene al canario.com La web donde puedo encontrar Todo el mejor precio Es más barato Y muchas gracias por estar ahí Y hasta otro Amigos los canarios Hasta otro Amigos los canarios Un gran saludo Hasta el próximo vídeo Hasta luego Y ya sabéis Sin más 80 euros Vuestro Vuestro Llaverito gratis De la tienda El canario Aquí lo tenéis Mi rojito O la blanca Un saludo Y ya sabéis Y ya sabéis